Con el ferne, con el ferne, con el ferne, no. Arrancamos en este jueves en la informatividad. Hay que pagar con alegría. Una alumna de la Escuela de Música olvidó su flauta traversa en el colectivo y pide en colaboración para encontrarla. Fue en la línea 52 de la empresa Santa Ana. La maestra de música de la niña pidió por Facebook ayuda a todos los jujeños para que le devuelvan el instrumento. El sector de operaciones del Hospital de Niños fue decorado con imágenes de diversos dibujos animados con la finalidad de que se transforme en un lugar ameno para los más chicos. El objetivo es mejorar la calidad de inducción anestésica, el estrés de los niños y la separación de los progenitores. La selección masculina sub-19 ya está en Túnez y el jujeño Rodrigo Soria integra el plantel siendo el primer jugador de la provincia masculino en vestir la celeste y blanca. En su estadía en el país africano, Rodrigo se mostró muy ansioso por empezar el campeonato mundial. ¡Vamos, Rodri! En Twitter se viralizaron imágenes del precio de una botella de Fernet a 595 pesos y los usuarios, claro, explotaron. La imagen desató una catarata de quejas en esa red social, muchas de ellas en tono de broma a través de memes y comentarios. ¿Así? No. Estas fueron las noticias más importantes del día y ustedes recuerden que nuestra provincia rige la ley de tolerancia cero y si vas a conducir, no tomes y si tomás, no conduzcas. Gracias por acompañarnos. Para más información, www.somosjujuy.com.ar Me rindo. ¡Gracias!